¿Qué tal amigos? Yo soy Ángel Paz Rrrrrrrr Y bienvenidos a un nuevo video En el pasado Yo le gané en el debut Al Olimpia Cose en la Copa de Campeones Con el Real Madrid Doblete de Cristiano Ronaldo Y un golito de Gabriel Jesús Pero bueno, en los comentarios Yo los he visto, yo leo sus comentarios Amigos, yo leo sus comentarios Y ahí me han puesto Ángel, es que tú jugas De nivel aficionado Tú vas a ser nivel principiante, vas a ser nivel profesional Por eso es que estás ganando todos los partidos Amigos, vamos a comprobar en qué nivel de dificultad estoy Vamos a ver Clase mundial para todos los haters Que decían que yo ando jugando a nivel más bajo que clase mundial Que estoy jugando en aficionado, en principiante, que no sé qué, que rooty, que kick, que ya, que no sé qué Amigos, ahí está la prueba 5 minutos, clase mundial Y bueno, este video va a tratar que me enfrento al primer lugar de la tabla Como vieron que en el tercer partido empate a uno Que a mí me acuerdo qué equipo fue Juego contra la Real Sociedad que está en primer lugar La verdad, primer lugar Real Sociedad, 3 jugados, 9 puntos, 3 ganados Real Madrid, 3 jugados, 2 ganados y un empate Así que hay que ver si la Real Sociedad es un buen equipo O no va a poder contra mi poderoso Real Madrid Uy, 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 uy Uy, ¿Qué pasó ahí? Ahí está Tiempo, nunca había, nunca había hecho esto Nunca he parado con un alquero mucho tiempo ¡Ahhh! Me gusta Uy, que atajadón Pero a ver, si no utilizo Ahí está, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Vamos, uy, 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 uy Ahí está, amigos, esto no lo había probado Ahí está Me gusta, ah, mira que atajadón ¿Qué? Pero si me había tirado Uy Uy, uy Bueno, pues, el primer lugar Contra el Real Madrid A ver, amigos, a ver, a ver, a ver A ver de qué está hecho Esta Real Sociedad Toda la carne al asador con El equipo titular Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Mira, qué brazo, mira, qué brazo Mira, qué brazo Qué golazo Qué golazo Qué golazo Ay, madre mía Oh, qué golazo Ala, qué golazo Ala, qué golazo No, mene No Jamás había metido Un gol De esta factitud Jamás había metido Un gol de esta factitud Madre mía Oh, fuck Hombre, me lo hizo bien Janusaj Sí, existe todavía Janusaj Amigos Él está en el match De United Ala Supuestamente era una joven Promesa Pero está en la Real Sociedad Ahora Madre mía Uy Uy Tiempo, vamos Mira eso No No Ay, Dios Uy, uy, uy Cris ¿Dónde estás, Cris? Ah, fuck Uh, 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 uh Pero, ¡Pegale! No 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 Esta Real Todavía tiene una guasa Mucha Madre mía Primero en atajadón Creo que era el arquero Ruli Creo que sí es él Y ahora es el travesaño Alarampo, chicas Uy 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 Vamos, hombre Dale Ahí estás, ahí estás, ahí estás Cris, ¿dónde estás, Cris? ¿Dónde estás, Cris? Ahí estás Me están cubriendo muy bien a Cris, muchachos Me están cubriendo muy bien a CR7 Uh, mira esto ¡Pah! Pero cuidado a los batás que se miro Empezamos segundo tiempo Muchachos, hay que ampliar la ventaja Porque siento que la Real Sociedad Puede ser capaz De atacar Y empatarme Siento yo Hay que ampliar la ventaja Vamos, hombre A ver Ofensiva Ahorita vamos a ofensiva Uy 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 Uy, qué buena Uy, qué buena ¡Oh! ¡Oh! ¡A mí va a ser un tobón! ¡Oh, la no! ¡Oh, la no! ¡Oh, la no! ¡Se ve una guasa, Ruli! ¡Oh, la no! ¡Oh! ¡Moderich! ¡Isco! ¡Uy! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué balas! ¡Qué pedo te echaste! ¡Mirá eso! ¡Uy, uy, 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 uy! Uy Este Barci ¡Ah! ¡Por un poquito ya era autobol! ¡Por un poquito! ¡Ay! ¡Modrich! ¡No puedes hacer un pase bien! ¡No, no puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! Hay que cambiar Hay que cambiar Hay que cambiar Hay que cambiar Formación 4-3-3 Eh, Isco Bail Aquí quien está cansado Mentamos a Kovacic Vamos ¡Bien! ¡Bail! ¡Muy bien, hombre! ¡Así es! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Chris! ¡Aparecí! ¡Pero aparecí! ¡Papá! ¡Parecí! Amigos, no me pueden empatar No me pueden empatar Vamos Es que me tienen en mi área Me tienen en mi área No me pueden empatar ¡Bail! ¡Pero pasala bien, hombre! ¡Ah! ¡Qué bojo! ¡Qué golazo! ¡Padre mía! ¡Miren ese golazo! Amigos, Abamegan Se lució Se lució Se lució ¡Qué golazo! Cruzada Donde el arquero No podía llegar Al segundo palo ¡Uy! 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 Y un ex de Real Madrid Tenía que ser Y tenía que ser Sergio Canales ¡Ah! ¿Qué? También También un gol de Iyerramendi También un gol de Iyerramendi Ahí está ¡Hombre! ¡Esa era! Que a mí no me pintan la cara A mí en la Real Sociedad No me pintan la cara Menos que jugadores Que jugaron Voy a redundarse Contra el Madrid No me pintan la cara Eso 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 Ya Terminela No Terminela No No Te estoy diciendo que no ¡No! ¡Pero sacala! Va afuera ya Ahí está Bien amigos Bien Le ganamos al primer lugar de la tabla Y nosotros subimos A la posición número uno De la Liga Santander Jugador del partido Fue Pierre-Emerick Aubameyang Dos goles Una asistencia Quiero ver La puntuación ¿Quiero ver la puntuación? Sí Claro hombre 10.0 Amigos Gracias por ver este video Ya saben Que si les gustó Se pueden suscribir a mi canal Con el botón que está aquí abajo Darle like Y compartirlo con sus amigos Amigas Novios Novias Primos Primas Tíos 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 Abuelos Abuelas Con todo Su círculo Familiar Yo soy Ángel Paz Roni Muy Ángel Los amo Amigos Tíos 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 ¡Gracias!